en este jueves 9 de septiembre. Muy bien, señoras, señores, jueves 9 de septiembre, en los jueves de Andropoceno, todos los jueves aquí, a las 19 horas nos estamos encontrando un grupo de amigos y los que lo pueden ver también después grabado, también pueden escuchar y participar de estas reuniones. Hoy, después de varias semanas que hemos estado tratando de encontrarnos, Héctor Huergo se pudo hacer un huequito y estar con nosotros. Muchos lo conocen, para los que son agrónomos saben quién es Héctor Huergo, que es un ingeniero agrónomo de la UBA, y bisnieto de una persona muy conocida, el ingeniero Huergo, uno de los primeros ingenieros, yo diría el primero que tuvo aquí en la Argentina. Es periodista agropecuario desde el año 1972, así que está por acercarse a los 49, 50 años de profesión. Para los que saben del agro, la expodinámica es un evento muy importante cada año, y él fue el organizador de la primera expodinámica, y también participó como presidente del INTA. Hoy por hoy es director de los contenidos del Hub Rural de Clarín, es fundador del Canal Rural, conductor del programa El Campo Industria Verde, que ya no sé cuántas temporadas va a estar llevando, muchísimas. Presidente de la Asociación Argentina de Combustibles, y vicepresidente también de GFAS Green Footprint Agricultural Solutions. Héctor, bienvenido. Los focos hacia vos. La diámica es que nos cuentes un poco sobre este tema hoy, que vamos a hablar de las aguas del río Paraná, que no desperdicemos ninguna gota, y después abrimos los micrófonos y cada uno hace preguntas o comentarios al respecto. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un orgullo poder compartir los minutos con todos ustedes, con una audiencia tan selecta y conocedora. Y bueno, vamos a ver qué sale. Yo quiero disparar una serie de cosas, es lo que nos gusta con Mariano. Nosotros tenemos iniciativas y pocas terminativas, porque nunca llegamos a sacar conclusiones. Siempre hay que seguir incorporando ideas, conocimiento, información, y después, bueno, que la gente juegue y que gane más mejor. La cuestión, lo primero es un disclaimer, el título de esta charla, que es Ni una gota de agua dulce al mar no es mío, es del ingeniero Aníbal Colombo, un hombre con muchos años de trabajo en el movimiento de tierras, alguien que se especializó en inventar tierra. Él ha trabajado en distintos lugares, conoce todo el país de punta a punta, y dio una charla muy disparadora hace tres o cuatro meses en el Centro Argentino de Ingenieros. Y bueno, cuando hablamos con Mariano de esto y de lo que se dijo ahí, dijimos, bueno, demos esta charla en nuestro grupo y aquí estamos. Pero bueno, quiero honrar un poco a Aníbal Colombo, que realmente es un hombre que debía ser él quien dé esta charla más desde el punto de vista ingeniería. Yo quiero dar una pincelada de lo que veo que está pasando en el mundo en general y en nuestro país en particular con esta especie de procrastinación permanente que tenemos con la problemática del agua. Voy a intentar... Compartí pantalla empezando con... La flechita... La flechita, sí, pero... Ahora, entre tanta corta presentación de Pablo Colombo, me sirvió una gota de agua, aquí estaría... Y vamos a permitirlo... Pero bueno... Ahí está, perfecto, mirá. Todo rápidamente... Lo has hecho como un maestro. Me estuvo adoctrinando Ana todo el día porque estoy haciéndolo con la computadora de ella que es mejor que la mía, que además se pinchó. Bueno, ¿vieron que hay gente que dice que ahora vienen por el agua y que la guerra del siglo XXI va a ser por el agua? Y yo entonces me río porque veo... A mí me encanta el Google Earth y toda mi presentación se va a basar en él. Esta imagen, esto es el planeta Tierra desde los satélites, desde el Google Earth. ¿Dónde? Y en el centro del Pacífico. ¿Qué se ve? Nada más que agua. Carl Sagan decía un punto azul claro. Esa es la Tierra como se ve en el espacio. Somos agua. Ahora, somos agua salada. Los recursos y posiblemente la otra parte de la película es que la guerra del siglo XXI puede llegar a ser por el agua dulce. Yo creo que no, porque habiendo tanta agua salada todo será cuestión de tecnología y energía para desalinizarla cuando haga falta. Pero mientras tanto tenemos el agua dulce que es un recurso y es también un problema. Es un recurso, es un discurso y es un problema cuando no está en el momento indicado. En la Argentina y en Sudamérica que está rodeada por agua tenemos la problemática del agua que desperdiciamos de manera obscena de la cuenca del Paraná pero de todas las otras cuencas que fluyen de oeste a este en general y que nos producen esa extraña sensación de estar oscilando desde los tiempos de Ameguino entre las sequías y las inundaciones y al mismo tiempo dejando escapar, dejando escurrir algo que todos necesitamos. Me gustan las historias de conquista, las grandes epopeyas. Nosotros en la Argentina por ahí tendemos a reaccionar contra nuestra epopeya de las Pampas. Tenemos un debate que es políticamente incorrecto reivindicar a los colonos, a los pioneros, a los que avanzaron sobre el territorio, pero fíjense cómo esto se contrapone con la actitud del pueblo estadounidense donde en la ciudad de San Luis, que es la puerta de entrada al oeste, hicieron el Gateway, que es este monumento, que es el monumento más alto de Estados Unidos. No es el edificio más alto, pero es el monumento más alto, de 196 metros, casi 200 metros. Es sintomático, pero está el Capitolio de San Luis, de Missouri, ahí atrás. y esto es el arco de entrada al nuevo mundo, a la nueva civilización avanzando hacia el oeste que tan extraordinariamente relataba Sarmiento cuando era embajador argentino, cuando vivía, creo que en Pensilvania, bueno, y miraba y se tomaba el trencito y se iba hasta el final, atrás, o junto con los colonos que iban a conquistar el oeste. Este monumento, fíjense lo que fue la construcción, fue pionero también en el uso de materiales donde la Argentina es hoy pionera, como por ejemplo esta pieza de fibra de carbono que está en la parte alta donde no podría utilizarse digamos los materiales convencionales acero y hormigón porque no soportaría el peso. Bueno, eso pasó también y está pasando en el agro argentino donde estamos generando una agricultura más eficiente. La otra gran conquista está plasmada en un libro del año 65, 70 y, perdón, del año 95, que se llama O Brasil da Soja, hecha por la compañía Cebal, una compañía que luego fue adquirida por Buge, y decía O Brasil da Soja abriendo fronteras, semeando ciudades. Entonces, así como en la primera conquista de las Pampas nosotros creamos ciudades y abriendo las fronteras y además hicimos toda la infraestructura incluso la del agua nos mueve a pensar bueno, ¿dónde dejamos de pensar en grande y caímos en esta mediocridad que nos abruman estos días? El Brasil de la Soja en aquel momento hace ya 25 años era esto que avanzaba de manera digamos como un charco que se iba extendiendo hacia el interior, hacia los cerrados, desde el sur que era lo que producía agricultura en aquel momento. Bueno, Brasil a partir de aquel momento que empieza el espacio de Sojera empieza a convertirse en el gran polo de producción de alimentos a nivel mundial como es hoy número uno en proteínas animales y también número uno en producción y exportaciones de soja y otros productos. Y fíjense creando ciudades y todo esto va a tener que ver con lo que vamos a ir adentrándonos en esta charlita. Esto es Lucas de Río Verde pero en el año 85 fíjense lo que había un damero estaba diagramado pero no había nada y esto es Lucas de Río Verde hoy es decir una ciudad que creció en 40 años de la nada hacer algo que es maravilloso en el corazón del Mato Grosso y no es solo una ciudad rodeada de soja y ahora también de maíz sino que fíjense lo que es el conurbano de Lucas de Río Verde estas son plantas de etanol de maíz uno cuando oye hablar de Brasil escucha bioetanol de caña de azúcar y generación eléctrica como parte bueno acá está la compañía americana Stein que ya se instaló en la Argentina también con sus híbridos de maíz produciendo híbridos semillas allá pero también etanol a partir del maíz con más eficiencia que el propio etanol de caña de azúcar bueno esas son las cosas que pasan pero mientras tanto nosotros decimos que ni una gota de agua al mar y entonces me acuerdo de el Paraná en una zamba que es una zamba maravillosa de Ariel Ramírez y Ariel Ramírez le puso la música pero la letra que es lo que es la sustancia dice brazo de la luna que bajo el sol el cielo y el agua rejuntará hijo de las cumbres y de la selva que extenso y dulce recibe el mar fíjense cuántos años hace que se escribió esto y el tema y lo relata a lo largo de toda la zamba como nace en el origen nace en la montaña nace en el verde de de la selva tucumano-uranense y a través del pilcomayo y del bermejo y otros ríos va llevando agua dulce al Paraná y de ahí baja para perderse alegremente con poco uso y con bastante castigo digamos por temas que no hemos podido resolver como por ejemplo el de los bajos submeridionales otras regiones salinizadas o grandes salinas que podríamos sanear rápidamente y acá bueno un poco recogiendo el guante de lo que comentaba sobre mí Javier Brenner acá está mi bisabuelo es el hombre de galera el segundo desde la izquierda mirándolo nosotros en una mensura hecha hecha en el año 1880 y pico para canalizar el río Bermejo esto es en Salta fíjense pasaron 140 150 años y el Bermejo sigue inundando sus riberas no tiene un cauce del todo definido todavía y no solo no lo hemos hecho navegable que era lo que quería Huergo que era un fanático de las vías fluviales como medio de transporte y en eso se peleaba con los intereses ingleses por los ferrocarriles ingleses y franceses él decía la Argentina tiene recursos y vamos a ser navegable a la Argentina y bueno por eso apareció en aquel momento en el Bermejo y unos años después en Río Negro también iniciando todo lo que fue la obra que dio lugar al valle y a los valles de Río Negro Huergo escribió y desarrolló y hizo un estudio muy importante yo tengo digamos el privilegio de tener los incunables tengo dos ejemplares del libro de su proyecto de canal de navegación de Córdoba al río Paraná esto es casi emblemático porque hay una historia también fantástica que tiene mucho que ver con nuestra esencia este canal iba uniendo los distintos ríos desde su guía es decir el río primero el río segundo el río tercero para que después se unen en el carcarañá y desembocan en el río Paraná unos 50 kilómetros al norte de Rosario ¿saben dónde? en donde se fundó la primera colonia no colonia sino el primer asentamiento en tierra firme americana el fuerte de Santi Espíritu en 1524 ahí desemboca el carcarañá del carcarañá a Córdoba se puede llegar navegando hay que rectificar muy poco estos estudios son muy analíticos muy sesudos bien ingenieriles pero lo más interesante fue lo que ocurrió en lo que sería el punto de origen porque lo que quería era llevar los productos de Córdoba al mar a través del Paraná y el río de la Plata y todo se iniciaba en el lago de San Roque y el lago de San Roque es una de las primeras historias no de las primeras una de nuestras historias de desencuentro había un médico el doctor Vialema C que se había enamorado del cemento que era una cosa que empezaba y puso una empresa de cemento y con eso ganó un concurso para hacer un disque en las aguas de lo que iba a ser luego el lago San Roque vinieron los ingenieros ingleses dijeron que ese disque estaba rajado y dijeron que había que dinamitar y hacer una cosa bien hecha bueno no lo dinamitaron hicieron una cosa bien hecha un poquito aguas abajo que es el disque que conocemos hoy ahí en Carlos Paz un disque maravilloso pero resulta que el otro el anterior el de Vialema C sigue en pie y el ingeniero Huérgo en aquel momento hizo una auditoría y demostró que eso estaba bien hecho mientras tanto Vialema C se comió algunos años en cana por esa obra bueno esa es una de las tareas que nosotros lo huérgo conocemos y vemos como cosa pendiente y cada vez que cruzo en alguna de las tantas instancias el río Carcaraña digo lo miro y digo che pero esto será navegable bueno puede ser navegable había que rectificarlo había que hacer distintas cosas pero no lo hicimos como no hicimos tampoco la cuenca del Salado más al sur y como no hicimos los bajos submeridionales son todas cosas que nos generan una imagen amarga de recurrencia se inundó la ciudad de Santa Fe como consecuencia de que no teníamos bien manejada el excedente que venía de los bajos submeridionales precisamente pero tampoco hoy tenemos problemas con el río Colorado que o le falta agua o le sobra agua o no está manejado el atuel que genera conflictos permanentes entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa en fin el agua es para nosotros un tema de conflicto ahora hace pocas semanas salió no sé en qué habrá quedado pero un estudio un nuevo estudio ya se hicieron varios para ver qué hacemos con los bajos submeridionales que son cientos de miles de hectáreas para las que tenemos toda la tecnología porque al este y al oeste sabemos muy bien cómo producir maíz soja ganadería sorgo caña de azúcar lo que se nos ocurra y sin embargo ahí nos caemos al agua y hay poblaciones aisladas hay toda clase de problemas sociales de pobreza cuando podría ser un vergel ni bien uno ve que hay algunos emprendimientos que van avanzando sobre eso y se convierte en una zona de extraordinario potencial productivo fíjense algunas de las cosas que sí hicimos y que hicimos recientemente el gobierno anterior hizo el canal san antonio que es un canal que divide digamos la frontera entre la provincia de santa fe y la provincia de córdoba fíjense lo que es este es el núcleo duro de la segunda revolución de las pampas que es la de la tecnología agrícola tenemos San Jorge la ciudad donde nació y vivió Víctor Truco nada menos creador de Aprecid y alguien que debiera ser nominado para el Nobel por lo que ha contribuido a la producción de alimentos y a la producción sustentable desde su visión haciendo punta y liderando a un grupo de pioneros de las pampas tenemos Nuetinger tenemos Marco Juárez llega hasta ahí bueno toda esa zona tenía y tiene problemas que se están resolviendo felizmente gracias a que están trabajando las palas esta obra está prácticamente determinada y está resolviendo problemas de intermitencias de inundaciones en una región en la región más rica de la Argentina cosas que sí estamos haciendo fíjense esto esto es una foto del Google Earth por lo tanto le falta nitidez no es un dron pero esto es una toma de agua que está haciendo una empresa argentina pero internacionalizada que es Adequagro Adequagro se ha convertido en los últimos años y ahora lo está haciendo en la mayor creo yo productora de arroz a nivel mundial tiene 55.000 hectáreas de arroz sistematizadas y tomando agua fundamentalmente del río Paraná y también del río Corrientes ya lo vamos a ver miren esto acá tenemos una de las tomas hay un conjunto de bombas sumergidas en el Paraná cada una con su tubería que forma un río y ese río va a regar después acá en Doña Marina que es unos 10 kilómetros al sur al oeste de Yacyretá va a regar 18.000 hectáreas de arroz en distintos paños manejados con una técnica muy novedosa que es la de nivel cero digamos no se hacen más las famosas taipas que son características por ahí de campos con cuchillas campos un poco más con digamos sin la planimetría que tiene esta zona esto llega prácticamente al inicio arrancando desde el norte hacia el sur al inicio de los esteros de Liberá pero toda esa zona se ha convertido y se está convirtiendo en un fabuloso arrozal acá tenemos Itaibaté que es un poco la cabecera de esto y esto que está marcado así un poquito anárquicamente digamos es Doña Marina que es este establecimiento que toma ADECO Agro esto es un poco más al sur pero también sobre el Paraná y ya en la provincia de Santa Fe a la altura de San Javier esto es parte también del sistema arroz me faltó comentarles que ADECO Agro elabora el 100% de ese arroz y además compra arroz a otros colonos a otros productores en tres molinos uno en Mercedes otro en San Salvador y el otro en Nueva Padre esta es la toma del establecimiento San Joaquín unos pocos kilómetros al sur de San Javier sería 100 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe y de nuevo vemos las tomas de agua con bombeo generando un río interior que avanza unos 20 kilómetros hacia el oeste es la conquista del oeste y llega prácticamente a una colectora de agua que viene de los bajos submeridionales entonces en esa especie de domo que hay entre el Paraná y los bajos submeridionales acá tenemos otras 20.000 hectáreas de riego miren lo que es la obra que se aprecia acá donde el agua que se bombea y que se lleva por tuberías luego se eleva a otros canales remedando un poco lo que vamos a ver al final sobre cosas que existen hoy en el mundo concretamente en California en los alrededores de la ciudad de Mercedes maravillosa ciudad de corriente súper tradicional uno no se imagina que se puede encontrar con estas cosas pero aquí está la mano del hombre fíjese hay cuatro represas enormes generadas para regar arroz y se ha convertido en un polo tecnológico de arroz donde se genera semilla y semilla híbrida la mejor semilla del mundo que se está produciendo en esa integración que le está dando una vida y un valor tremendo a esto integrado con la actividad tradicional que es la ganadería pero hoy esto es arroz arroz y arroz esta se me alteró un poquito se me filtró pero la comento ya que estamos acá porque vamos a ir entrando en el tema de los círculos verdes hasta ahora estuvimos viendo estos mantos de riego que hay en la Argentina esto no es en la Argentina luego vamos a ver qué es lo que tenemos acá pero marca claramente lo que se puede hacer fíjense estos son círculos de riego por pivote central en Estados Unidos en el Pajal digamos entre Texas y Oklahoma y esto es de una compañía que también está en la Argentina regando y regando en gran escala pero en Jujuy o en Salta perdón porque son los dueños del ex San Martín de Tabacal en la empresa americana Seaboard que en Estados Unidos es una gran productora de cerdos y miren ellos aprovechan los espacios que hay en estos rincones que es donde no se riega con los pivotes para poner los galpones uy perdón los galpones donde tienen tus cerdos con sus lagunas para las deyecciones que se bombean después a través de los pivotes a los círculos de riego esta es una compañía que está en la Argentina que fue una de las pocas que pudo aprovechar un gran crédito de la Corporación Andina de Fomento para riego en escala en los percutivos de cáne de azúcar que tienen en Santa hoy en el mundo círculos de riego vemos en todos lados y es la forma en la que se ha expandido el riego mecanizado en el mundo ¿saben qué es esto? esto es entre el Líbano y Arabia Saudita en la localidad de Jaúf que no tengo idea de lo que es pero acá en el año 85 que es esta foto porque Google Earth es tan fantástico que ahora tiene una función retrospectiva que nos permite ver cómo eran las cosas y cómo son hoy bueno acá tenemos lo que era el desarrollo de esto hace 35 años y acá tenemos lo que es hoy y esto se repite en distintos lugares en toda Arabia Saudita y también esto es en Egipto a partir de las aguas del lago Nasser con un acueducto que en parte es subterráneo de 300 kilómetros para regar esta cuenca a 300 kilómetros de distancia que si después la googlean y la quieren ver un poquito más en detalle quizá podamos hacerlo al final con el Google Earth en vivo vamos a ver lo que es la cantidad de círculos que tienen allí esto por supuesto es Israel donde al riego convencional y todo lo que sabemos de la tecnología del riego por goteo también aparecen los sistemas un poco más extensivos de los círculos verdes que son un camino inexorable y les voy a preguntar a dónde les parece que puede estar esta parafernalia también de círculos verdes y seguramente van a decir esto es Nebraska a partir de el acuífaro de los Galala no esto es Ucrania y esto es Ucrania hoy y esto que vemos acá es sorprendentemente Santa Cruz hoy les mostraba Corrientes en el norte cómo se riega con esta infraestructura que se ha creado y esto es en Santa Cruz donde creo yo no sé si este es Pérez Compán o Brown están desarrollando alfalfa y pasturas bajo riesgo para sus ovinos y bovinos y esto es otra de las cosas que sí se hicieron también y se hicieron en la Argentina y es una historia maravillosa de lo que se puede hacer esto es Servif entre Villa Mercedes y San Luis en Fraga Servif es una compañía italiana que hizo el proyecto más elegante que yo recuerde en materia de reforma agraria al revés acá había unas 10.000 o 12.000 hectáreas atomizadas en parcelas de 200 con productores que no vivían acá vivían en Villa Mercedes o en San Luis o en Buenos Aires y tenían ahí su chacrita había una producción de muy baja tecnología muy baja escala muy baja productividad y alguien vio la oportunidad de reconcentrar todo esto estos fueron esta empresa italiana una empresa de origen el grupo Radici te puedo hacer una pequeña anécdota yo estaba en el año 96 trabajando para irrigar vinieron los italianos a traernos este proyecto nos decían que iban a hacer una canalización no sé de 20 30 kilómetros para traer por gravedad y nosotros dijimos que sí pero pensamos que no iba a ser el proyecto la cuestión es que ellos lo reformularon mandaron un canal central y desde abajo bombeando tienen 80 pivotes en su principio trabajando en un tramo que yo en 4 o 5 años como mucho fue rapidísimo eso fue rapidísimo bueno pero lo primero fue la compra del campo entonces juntaron a todos en un club en Villa Mercedes y le dijeron la oferta es tanto no me acuerdo si eran 500 dólares por hectárea y todo pero o venden todos o no le compramos a ninguno y el 80% dijo que sí otro 10% después y un 10% dijo que no y alguno hasta el día de hoy está todavía ahí adentro pero mientras tanto ellos hicieron todo esto y fíjense lo que se ve en el centro voy a tratar de marcar con esto esta parte que no es riego esto es un feedlot o sea que de acá el maíz sale caminando en 4 patas y va a un frigorífico en Villa Mercedes que es de la compañía Marfrig y digamos que San Luis que antes tenía esto medio abandonado y con un dique acá que es el dique de paso de las carretas que no generaba nada ahora genera energía hidroeléctrica y es un acueducto que lleva agua para regar todo esto y también agua para la ciudad de Villa Mercedes círculos esto es NOA ¿no es cierto? uno va a decir bueno será parte de Tucumán no es Catamarca y en Catamarca tenemos empresarios y tucumanos que están haciendo riego también en gran escala y con toda la tecnología y ahora sí les voy a mostrar un poquito vamos a ir al Google mientras tanto no les comento otras cosas que por ahí son más conocidas para todos ustedes que es lo que está pasando en Quines Candelaria con la producción de semilla de semilla híbrida de maíz para exportar hay empresarios de altísimo nivel desde bueno Pazman mismo que es el gran proveedor en la Argentina de los equipos de Valley de Diego por Piboto Central pero está Luis Bameure que era el dueño de lo que hoy es Marfrig que era Quickfood creadora de la primera marca de carne en la Argentina que es Pati que hoy está en todo el mundo bueno él vendió su empresa y se volcó a la producción con alta tecnología a partir del riego en la provincia de San Luis pero bueno ahora voy a ir si la suerte y la memoria me ayudan al Google Earth directamente para ver algunas cosas en la realidad yo creo que tengo que compartir acá o tengo que salir acá dice compartir una ventana ok seleccionar ventana acá Google Earth Pro y permitir y tendría que aparecer el Google Earth no sé si lo ven pueden ver esta imagen como están viendo a mí totalmente lo estamos viendo y contás con buena asistencia en tu casa bueno esto es algo realmente conmovedor miren nos vamos esto es a la altura de San Francisco ¿no es cierto? todavía va a aparecer esa es la bahía de San Francisco que se ve al oeste ¿no es cierto? y acá está este lago que hoy tiene un problema que es que le falta agua como a toda California es un drama entonces están trayendo agua de más de 100 millas pero con un caño subterráneo para alimentar esta represa que está acá que es un poco la madre de todas las represas pero con esto cuando regaban a partir de ahí por gravedad digamos se encontraban con el problema de la falta de nivel entonces ¿qué hicieron? elevaron el agua a través de este canal aquí está fíjense acá pueden ver vean donde dice abajo abajo de Google Earth dice elevación un metro se lo voy a marcar acá ahora 25 porque estoy con la flechita de 25 pero acá hay un metro ¿no es cierto? venimos por todo este canal y seguimos en un metro seguimos en un metro en un metro hasta acá y acá oh sorpresa 75 metros ¿qué hicieron? un poco lo que está haciendo de cuadro pero a los yanquis digamos acá hicieron una instalación fenomenal de bombeo sube todo esto es una pared ¿no es cierto? y acá arranca el canal a 75 metros de altura y poco después vamos a ver que hay dos canales que van discurriendo en paralelo que es este otro ¿no es cierto? y vienen los dos están a poco más de un kilómetro y en algunos lugares a menos de un kilómetro uno del otro y sin embargo esta que hicieron la otra repesa la Vesta y el Servo está a 74 metros y acá estamos a 59 metros o sea tenemos 20 metros de diferencia de altura en un kilómetro entonces hay dos canales aprovechando el agua y llevando a regar al valle irrigado más importante del mundo que es el valle de San Joaquín en California donde se produce todo lo que se nos ocurra que se puede producir bueno y sin embargo ellos están con el drama de no saber de dónde van a sacar el agua mientras nosotros estamos viendo muchas veces cómo hacemos para sacarnos el agua de encima Héctor no sé si vas a hablar más adelante pero no es yendo muy lejos si nos vamos a Perú el trasvase del Chavismo Chic que está haciendo es una obra fenomenal y en España también muchas interconexiones de río han hecho esto de suplir donde no había y llevar hasta otros puntos ¿no? Lo que sería el proyecto Olmos el proyecto Olmos donde hubo un argentino trabajando no sé si todavía estará proyecto Olmos desvían un río que iba hacia la cuenca del Amazonas y iba a morir al Atlántico al inizarse también bueno acá lo dieron vuelta y están regando este desierto con mucha caña de azúcar mucha caña de azúcar miren cómo aparecieron los círculos mucha caña de azúcar y mucho mucha palta miren ahora acá estamos en el año 2020 fijémonos lo que había acá en a ver en el 2014 había un poquitito se empezaba y antes en el 2009 no había nada y hoy tenemos esto que se ve acá y sigue acá hay grandes empresas esto fue hecho también aparecen cosas políticamente incorrectas fue financiado por Odebrecht de Brasil y algunos suponen que tuvieron que hacer algún aporte digamos para poder encarar este proyecto pero esto ha generado una actividad fenomenal en toda esta zona no solo son pivotes sino que acá hay otros sistemas de riego se puede con agua bueno en la Argentina hay una gran movida en este momento gran movida dentro de lo que podemos hacer pero gran inquietud de los pioneros de las Pampa los Romagnoli Hugo Guío y demás que se están yendo al sur porque han descubierto lo que todos sabemos lo que es el el fotoperíodo la amplitud térmica las posibilidades y están teniendo rendimientos récord de trigo rendimientos récord de maíz y problemas récord con los bancos también pero están y le van metiendo y uno ve como aparecen de nuevo zonas de riego de las que siempre se habló y que hoy estarían aparentemente un poquito más al alcance de no sé de las manos porque lo que falta en el mundo no es capital ni conocimiento ni ganas de hacer las cosas lo que sí falta en la Argentina es un poquito de orden para poder sistematizar nuestros recursos ponernos de acuerdo y resolver las cuestiones inherentes a todo esto no es sencillo porque la tierra en la Argentina ya tiene dueño y cuando uno quiere hacer un proyecto sobre tierras que tienen dueños se encuentra con trabas complejas de resolver léase por ejemplo la cuenca del salado la cuenca del salado debiera ser a mi juicio mirada con una visión neerlandesa yo y en algún momento se habló de que se debería polverizar como se deberían o se podrían polverizar las islas lechihuanas donde mucho se hizo pero ahí quedó también y otros y todo el delta pero bueno tenemos un poco el embate ambientalista y por otro lado el embate de los mismos productores que tienen una visión por ahí tradicional entonces condenan sus propios campos a que aparezcan en connivencia con la idea esta un poco abstracta de la humedad y ellos dicen cuenca de cría zona de cría zona ganadera hagamos algo para sacar el agua y que no se nos abobien las vacas cada vez que viene la inundación pero no hay una visión como la que tampoco existió para los bajos subveredores es decir tenemos toda la tecnología para producir 100 quintales de trigo al oeste y al sudeste y 120 quintales de maíz al norte y al oeste y también al sur de la cuenca del salado y sin embargo no se nos ocurre sistematizar la cuenca del salado como para poder explotar todos los beneficios y los atributos de la nueva tecnología nos conformamos con que ese humedal produzca un poquito de pasto y nos dé medio ternero por hectárea y por año y yo creo que ahí estamos y ahora mismo que se está haciendo una obra muy importante creo que la visión está limitada por esta idea de que esa es una zona ganadera y los ecologistas diciendo son humedales y ni siquiera permitirían que haya vacunos hoy en este mundo donde también ha descubierto esta cuestión con los animales yo creo que es un debate que tenemos que dar en la zona más rica en la Argentina digamos aledaña a la zona más poblada del país y que sin embargo teniendo los recursos prefiere quedarse en una cosa que no es ni chicha ni limonada y que ni siquiera se discute esto que yo planteo es seguramente no va a tener una solución porque los superficiales los dueños de los campos tienen una visión de más de lo mismo cuando si fueran holandeses estarían pensando cómo gobernar el agua por un lado para inundarse y morirse ahogados como se murieron muchos años sino también para hacer cultivos hidropónicos abajo del nivel del mar creo que con esto doy una pincelada de cosas que pasan en el mundo cosas que pasan en la Argentina cosas que estamos haciendo que conocemos poco que hay muy bajo perfil a veces no conviene que ciertas cosas se sepan esto lo comento en este círculo y seguramente no habrán visto o encontrado muchas notas nuestras en Cladín Rural sobre Adecuagro y sus arroceras y demás porque eso en general puede generar más problemas que soluciones bueno hasta aquí mi pincelada ahora los escucho y dispuesto a que nos Héctor te pediría que saques de tu pantalla así podemos vernos todos si no te ayudo yo a sacarlo ok ahí está la quitamos y así podemos en la sala y tenemos muy bien como un relojito de inglés las 20 horas y aquí damos abierta la oportunidad de que todos conversemos con Héctor lo tengo a Beto Weiner que hoy está activísimo con su ganadería Beto adelante bueno Héctor un gusto buenísima la presentación como siempre así que felicitaciones hago un comentario sobre Cuenca del Salado la obra que es el plan maestro que es la ampliación del río en cuanto a su caudal haciendo un río que tenía 60 metros de ancho llevarlo a 200 y con recintos en los campos los recintos son una especie de polder donde el material de dragado del río iba a parar a una superficie que en general ocupa entre el 17 y 20% de los campos hoy se está comenzando a hacer agricultura en esos recintos tienen un metro ochenta de altura sobre la cota de los campos y en muchos de ellos sobre todo aguas abajo va avanzando aguas arriba la obra está hoy en Roque Pérez hay muchos productores que están haciendo agricultura ya en esos recintos con rindes muy interesante campos que eran de pelo de chancho de cría con una carga de 0.5 equivalentes hoy están obteniendo maíces de 8 o 9 mil kilos sorgos de 8 o 9 mil kilos y soja de 3 o 4 mil kilos en campos que no servían o sea que el optimismo es grande en esa región se está haciendo una obra muy muy importante que ya lleva varios gobiernos ese era mi comentario nada más y reitero mis felicitaciones Héctor gracias muchas gracias es cierto es un orgullo y tuvo una gran aceleración en el gobierno de Macri con Pablo de Bessi Artúa empujándolo la obra la está haciendo un consorcio ahí está Chediac está este Victorio ¿cómo se llama? bueno otro empresario de la construcción en la Argentina de este tipo de obras y bueno va la nave va con dificultades pero va creo que de todas maneras me gustaría una vueltita más de Holanda buenísimo tenemos dos personas que levantaron la manito ellos son Mariano Vinograd y Belisario Sarabia Olmos Mariano Vinograd la voz el micrófono bueno como siempre Héctor nos desafía nos provoca el ingeniero huergo aquel el bisabuelo se tuvo que pelear con Madero Madero propuso el puerto de los diques que no funcionó nunca y huergo propuso Puerto Nuevo que funciona hace 150 años Vialet Masé fue el hombre que estudió la cuestión social en la Argentina así que por un lado seguramente era un poderoso un aristócrata pero también fue el hombre que describió la cuestión social en Argentina no sabía que ha habido preso por el dique San Roque cuando se habla de la agricultura del proyecto Olmos en Perú hace 40 o 50 años ese era un desierto pero hace 10.000 ahí se inició la agricultura ahí estuvieron los Chimú y los Mochica que hicieron agricultura hace 10.000 años y en fin en alguna medida ahí se inició la agricultura capaz que antes incluso que en el Medio Oriente y si no ahí en Israel o en el Líbano también se inició la agricultura después probablemente se usó tan mal el suelo y los instrumentos que después de mil años de agricultura 2000 se desertificó y ahora vuelve a surgir la agricultura Héctor al principio planteábamos un poco los problemas que tenemos hoy en Argentina vos has descrito uno el tema este de los propietarios conservadores pero tenemos un problema cultural arrancábamos Beto Weiner hablando de su charla hoy el problema de la carne y las afirmaciones de la carne en Argentina es más cara que en París etc. Días pasados Raúl Zabalía que está en este chat proponía necesitamos una alianza con Urbano vos hablás de un avance al oeste de San Luis del río Mississippi de Brasil del Cerrado mencionaste estos botes que están ahí en el río Santa Cruz recuerdo cuando se habló de las represas Kirchner y Severnick todo el problema era de quién eran las estancias de Lázaro Baez pero no se hablaba de hacer legumbres allá como en Saskatchewan que podría ser un super polo legumbrero era cuando Grobo decía que quería pasar de ser del rey de la soja al rey del garbanzo yo soy optimista tu charla es resiliente no es pesimista en fin a pesar de que el ingeniero Huergo propuso esto hace 50 años y nunca se hizo vos haces un atinado balance hay cosas que se están haciendo ¿cómo logramos que esta fuerza paralizante de los requisitos de la industria sustitutiva de importaciones se involucre en esto? es un cambio político lo hizo Israel lo hizo Nueva Zelandia lo hizo Holanda lo hizo Perú lo hizo Chile ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Zabalía proponía hacer trenes de chicos del conurbano que vayan al oeste a ver que la Argentina es más grande que la Ferrere Martín Anguiano proponía cuando hablábamos la semana que viene Lalo Creus nos va a hablar de agricultura de la Ferrere al sur Catán Colonia San Mariano los portugueses que hacían horticultura hay una planta de silos ahí de Damonte en Virrey del Pino que parece Iowa hay agricultura en González Catán en Merlo en Navarro en Las Heras hay agricultura ¿cómo hacemos una epopeya para convencer a la Argentina paralizada del temor del conservadurismo que hacer que hacer fotosíntesis es algo progresista ¿tenés alguna idea? la verdad que no solamente hablar me parece que es lo que estamos haciendo algún día explotará en la campaña fíjate no hubo no sé quién habló de agro tenemos elecciones el domingo no recuerdo ni a los Miley ni a los de un lado o del otro nadie habló de esto hablamos solamente por ahí de que está mal prohibir las exportaciones de carne pero no decimos otra cosa así que estamos afuera de la agenda me parece que es muy interesante la visión de Pablo Gertunov con su modelo de exportador popular modelo popular de exportaciones yo lo estoy tomando un poco pero estoy en un medio rural y mi clientela habitual es el productor el técnico la gente del palo necesitamos perforar con los comunicadores que están más allá de esto y no los ven no los ven Héctor en la introducción en la introducción Luis Rapopor hacía referencia a Zapata y al grupo Panamá que acuñaron la palabra biodesarrollismo y yo creo que es importantísimo que analicemos qué quiso decir Chino Navarro cuando dijo que cuando la plaza del congreso de la 125 él se puso del lado anticampo y se equivocó hay acá gente que sabe del conurbano está pasando algo estoy seguro que está pasando algo y en un momento va a aparecer el cisne negro esto se va a dar vuelta es posible que tenga que surgir del mismo peronismo y que si cambiemos no se pone realmente el traje los pantalones largos esto surja del peronismo mira yo coincido lo veo así y lo vivo yo estuve en un par de reuniones en la oficina de Gustavo Grobo con Chino Navarro y gente de su de su grupo Chino es un tipo que no es un energúmeno la ve pero bueno su papel y su rol se debe a su público pero me parece que es uno de los tipos sobre los que hay que actuar Totti Flores hace 20 años no se imaginaba que iba a tener una vinculación tan estrecha con la vanguardia agropecuaria primero con Oscar Alvarado con el mismo Gustavo ahora con con Pedro Viñó es gente inteligente y sensible que se vincula y se da cuenta y te ve más del lado de la solución que del problema pero bueno después hay otros a mí mira hace unos meses me llamó Javier Turquiza ¿se acuerdan de Javier? Javier dirigente ruralista devenido funcionario acá y muy bueno santacruceño un hombre de confianza de los Kirchner de Máximo y me decía con Máximo se puede hablar y yo decía bueno habla vos a mí me parece que me va a dar un poco de trabajo y ayer hablé de nuevo con él y me dice ¿y qué querés? estamos peleados estamos peleados el campo está peleado con la sociedad no buscamos tampoco se busca atender puentes y hay razones para manifestarse como nos manifestamos pero mientras sigue el toma de DACA es muy difícil que podamos hacer entender algo lo tengo a Belisario Salaria que hace un rato levantó la mano no sé si querés te voy a preguntar algo Belisario o comentar algo ¿cómo les va? buenas noches y después el rey que seminario buenas noches gracias por el espacio de participación hola Héctor ¿cómo estás? ese es Beli queriendo simplemente una reflexión y yendo a la foto de tu abuelo ahí a las orillas del Bermejo tratando de hacer algo no sé exactamente la fecha de esa foto de la fecha que data pero el Bermejo sigue tal cual como vos dijiste es la misma estamos hablando de una cuenca de casi unos unos 110 mil kilómetros cuadrados estamos hablando de casi un millón y medio dos millones de habitantes estamos hablando de un montón de hectáreas que hoy podrían ser realmente verdes y están acá por lo menos en Salta pintadas de amarillo porque no se las puede tocar y porque son unos desiertos y cuando vos vas a donde el Bermejo puede derramar esa agua tenés casos como la extabacal oisíbor el jordón de frutí horticultura que hay en el NOA la reflexión que dejo es o la pregunta es ¿cómo hacemos para imponer este tipo de temas? ¿no? porque no es nada la canalización del Bermejo que sería maravilloso porque podríamos sacar embarcazas muchísimas de los productos que producimos acá en el norte sino también aprovechar esa agua para millones de hectáreas que podrían ser ganaderas agrícolas de biocombustible realmente se podría hacer ahí una nueva pampa húmeda si es que pudiéramos hacer unas cuantas tomas la pregunta es ¿quién puede agarrar las riendas de esto y imponer este tipo de temas ponerlo sobre la agenda? hay una corebe que es la comisión regional del Bermejo creo que se ha creado a principios de los 80 donde me imagino debe haber un montón de gente viaticando porque hasta el momento proyectos interesantes no han sacado ninguno gracias y de nuevo lo mismo bueno ¿cómo se hace para disparar el interés por estas cuestiones que son básicas? está todo porque insisto sabemos qué hacer y cómo hacerlo no podemos no le encontramos la vuelta lo tengo Enrique Seminario que escribió unas líneas acá nos invita a que hagamos TED de Río de la Plata cómo hablar que piensa con distinto pero Enrique nos quiere decir algo si sacamos el micrófono ahí hablamos ¿se escucha ahora? ahora sí perfecto que nosotros los buenos sabemos lo que hay que hacer y los tontos y los malos no nos entienden ¿no Héctor? ¿qué tal? ¿cómo te va? saludos saludos a todos yo creo que vienen todos contra mano Enrique claro yo puse ahí un link porque sobre este tema desde la mirada del extensionista Pablo Freireano que me considero tal vez exagerado la conversación con el otro diferente es una cosa clara nosotros le dijimos al mismo tractorista y al mismo encargado de agricultura que había que arar hasta la cabeza del B y a los pocos años le dijimos no toques nada que es mejor había que tener huevos ¿no? ¿eh? para y mantener la confianza digamos de alguna forma o credibilidad ¿no? entonces vale la pena esa charla TED de esta Guadalupe Nogués me parece la promuevo en todos lados es una bióloga ¿no? que fue descubriendo la dificultad para no decir hacerse escuchar que era distinto ¿no? en la cabeza y el corazón del otro que no es lo mismo que decir entonces ahí hay una cosa que evidentemente tenemos dificultad y sobre todo cuando uno dice bueno el otro está encerrado en un lugar inamovible bueno ¿cómo se mueve esa piedra? sería el desafío es un desafío más importante que el tecnológico ¿no? es un desafío en otro plano que no es el del conocimiento científico sino es el conocimiento de otras artes de las relaciones humanas este creo que hay que hacer vivir las cosas aparte de decir siempre he propuesto y yo intenté en su momento en medio de los conflictos acercar periodistas no del agro porque acá estamos conversando en el mismo club ¿no? y cuando pedí financiamiento se retaseó desde algunos productores conocidos ¿no? ¿cómo se acerca la experiencia de compartir un viaje de exploración dispuesto a escuchar al otro porque si uno aloja al otro es posible es posible no seguro ¿no? de que el otro pueda construir una apertura una porosidad que le despierte la curiosidad de saber por qué insisten tanto en estos estos en un discurso que tiene mucho y ya corto de toneladas de hectáreas de dólares y poco de qué pasa con la gente entonces si desde un plano el discurso de los que están más en la mirada de la cosmovisión ecológica y demás y hablan de sustentabilidad vinculando el plano de lo ambiental y de lo social y nosotros solamente les damos información de dólares toneladas y lo importante es que somos en la balanza de pagos ¿no? anda a decirle al del conurbano con el cual trato habitualmente cómo contextualiza la balanza de pagos digamos ¿no? entonces bueno me parece que nuestro discurso tiene fundamento científico pero tiene poca penetración para superar el mundo de las creencias que tanto resalta Arari como forma de convergencia del humano más allá del núcleo habitual de lo biológico de los monos que son 30 40 individuos y bueno está predominando la creencia en otro lado por eso aglutina gente que aunque pueda ser equivocado la aglutina entonces yo digo que hay que coincidiendo con Zabalía y lo estoy trabajando es la conversación con Urbano Rural ¿no? que bueno es lenta pero a mí me llama la atención una cosa sustantiva en los últimos tiempos más allá del grado de credibilidad que tengan los voceros todos dicen que hay que salir por el trabajo no por las toneladas tenemos que transformar esas toneladas en significancia de trabajo no solo en la hectárea sino donde sea como siempre señalaste Héctor la idea de los camiones y qué sé yo viste salen de la hectárea del culo en el tractor y lo ponen el culo en el camión en todo caso bueno tenemos Enrique Enrique te pido que te guardes un poquito para la semana que viene lo tenemos a Lalo y vamos a tocar vamos a volver a resolver este tema y le damos pasos también ahora que nos está pidiendo la palabra Mariano Vinograd y Alberto Guayne si me permitís bueno este corto entonces creo que creo que hay que buscar otro otro discurso y otra actitud bueno muchas gracias Enrique Mariano micrófono tuyo creo que primero estaba Beto pero lo mío muy breve Enrique sugiere que cuando hablamos de fotosíntesis toneladas y dólares no estamos hablando de gente ergo él entiende que los que hablan del conurbano si hablan de gente yo creo que es posible en fin dólares fotosíntesis y toneladas es gente porque es alimentos es empleo es movimiento es población yo creo que los que no hablan de gente son los que hablan de un conurbano que no existe no conocen a la gente la gente está inundada en el río Matanza no lo veo seguramente tenemos alguna carencia para el diálogo pero no le asignaría al discurso de Héctor digamos la ceguera de hablar de toneladas y dólares y no hablar de gente y es más me pregunto ¿por qué el chino Navarro declara algo que es realmente lapidario para su movimiento que se equivocó en la plaza del congreso ¿qué nos quiere decir que prefiere los dólares y las toneladas a la gente? Perdón Mariano yo tengo que contestarte yo no digo que Héctor con el puliz el discurso es el agro mismo no Héctor que habla siempre de esas mismas cosas y el interlocutor no se percibe incluido en ese discurso independientemente de que se lo incluya conceptualmente si el otro no se siente incluido no se siente incluido es un problema a resolver más que un juicio de valor ¿no? Muy bien aquí pongo ato en este momento cambiamos la carreta y le damos la palabra a Beto que quería hablar hace ratito Beto Guana Bueno el tema tiene la complejidad de poder encontrar un camino para la Argentina para convertir el desencuentro en encuentro y eso es muy difícil porque claramente el problema de la Argentina si bien los tiene no es ni científico ni tecnológico ni cultural ni es un problema de falta de capital para encargar los proyectos el problema de la Argentina es que hay una psicología colectiva en el país construida probablemente hace 70 80 años que es una psicología que atenta contra el desarrollo y esa psicología hay que cambiarla es de vida o muerte cambiarla y lo que dice el chino navarro cuando dice yo me equivoqué es un mensaje en esa dirección el 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 camino para la Argentina es el encuentro de ideas con los matices necesarios e indispensables que lleven a entender que no todos podemos pensar pero que tiene que haber una columna vertebral que esté relacionada con la generación de riqueza y la generación de riqueza es lo que nos va a sacar de la pobreza y generación de riqueza es agro conocimiento servicios turismo todo es generación de riqueza pero hay que vencer sí o sí la traba psicológica que generamos en la Argentina que nos pone una piedra arriba de la cabeza que algunos la pueden vencer a Decoagro la vence con más facilidad que otros pero hay miles miles de potenciales emprendedores que están frenados en la Argentina por una traba psicológica impuesta desde arriba que bueno Beto yo quisiera aprovechar que tengo en la sala también a una persona que está todas las semanas con alumnos frente a un curso y está hablando de agronomía Ale anunció podemos hablar de la educación también y relacionar estos temas bueno a mí me pareció muy lindo esto que escuché recién que tenía que ver con si los demás se perciben incluidos en el tema o no a mí me parece que hay un gran secreto o sea uno por ahí habla de cómo generar esa riqueza para que los hijos de los que hoy no tienen ninguna oportunidad la tengan pero por ahí no se sienten incluidos en definitiva me parece que ahí está faltando digamos hablar de otra manera como que por ahí no estamos terminando de llegar al interlocutor del modo que tendríamos que llegar como que conocemos la herramienta de cómo lograr esa generación de riqueza pero no le estamos generando al otro ese espacio para que se sienta incluido y cuando vos no te sentís incluido no hay punto medio decís esto va a ser para el otro no va a haber lugar para mí y quizás por eso ya te cierra la puerta y ahí le queda el espacio a los que le siguen vendiendo miseria pero vos sos un formador de estudiantes todas las semanas que estás viendo las nuevas generaciones que vienen y que nos puede entrar un poco más de esperanza ¿no es cierto? mirá yo lo que creo es que el cambio tiene que venir exclusivamente por ellos y que la gran herramienta sería poner todos los recursos en que ellos puedan tener esa conectividad en todos lados si alguien me dice como empresa en qué podés ayudar pagale una antena de internet y regalale un dispositivo para que ellos en contacto con el mundo dejen de comerse el verso que le ponen cada uno desde acá y que escuchen muchas opiniones mi hijo de 25 años apenas mira televisión para ver partidos de básquet pero mi hija de 13 años no mira televisión no le interesa no sabe lo que es un televisión no le interesa para nada entonces nosotros esos niños tenemos que lograr que tengan un dispositivo y conectividad y ahí cuando escuchen todas las opiniones van a tener para mí la posibilidad de elegir de otra manera hoy están como muy muy condicionados por un discurso que les llega con pocas con pocas opiniones diversas yo le daría esas herramientas y como autocrítica nosotros digo no sé si estamos con el discurso explicándole a la gente en términos de fenómenos si hacemos lo que ustedes dicen cuál es mi lugar ahí dónde voy a estar yo en qué me siento incluido o va a ser que que voy a estar ahí adentro pero voy a seguir en la situación desesperante que estoy ahora no nos olvidemos que en el 70 había cuánto 4% de pobreza en Vicente López había una villa en Panamericana y Malabert que eran 100 casas y era la villa de Vicente López de eso pasamos a un mundo de gente pobre entonces también como dice Fernanda Esmergide no miremos el futuro por el espejo retrovisor la Argentina de hoy y esos chicos ese 60 70% de chicos no sé cuántos son que no tienen nada son muchos y ahí tenemos que enfocarnos a eso tenemos que enfocarnos y tenemos que darle la herramienta no la tienen y cambiar nuestro discurso muy bien Ale 2024 nos estamos acercando al final si quiere Héctor decir algunas palabras y tengo como pedido la palabra de Mariano Vinodurad y de Enrique Seminario yo creo que Héctor y después Enrique Seminario vamos a hacer así dale me parece que a nuestra sociedad le hace falta una épica nueva una idea fuerza motivadora algo que regenere el impulso primitivo Ana que está acá al lado mío me planteaba el tema de que por ahí tenemos demasiada ideología demasiada política demasiado discurso de toma y daca y pocas ideas yo por ahí el único punto así dije no es discrepancia pero por ahí de cierta diferencia con Enrique está planteado en esto me parece que esta épica es absolutamente inclusiva cuando hablamos de ni una gota de agua al mar estamos diciendo muchachos miren que divertido lo que podemos hacer vamos todos juntos a hacer esto porque todos los insumos intelectuales para hacerlo los tenemos los conocemos sabemos que y como pero hace falta que nos organizemos y a mí me parece que eso es lo que nos está faltando es más fácil seguir en el quilombo que organizarnos para generar una idea diferente y la idea está cantada es esto es lo que nos pide el mundo es lo que sabemos hacer es lo que podemos hacer y es lo que todos ven con buenos ojos porque yo no creo que el tipo de la villa esté tan ajeno no sé en qué estará elegante respecto a nuestras cuestiones pero me parece que es un pibe que no debe ser tan inaccesible para que entienda qué come de dónde viene cómo se hace y no es un energúmeno y me parece que en general tenemos la visión de que hay un grupo de monos subidos al avión y que votan quién tiene que ser el piloto y el avión se estrella yo creo que no es así no es un grupo de monos los que estamos compartiendo este avión y que existe la posibilidad de ponerse de acuerdo yo no me he dedicado a eso es una falencia pero qué sé yo bueno se me dio y ocupo mi tiempo con otras cosas pero hay gente como Enrique como Mariano no sé como Luis Rapaport que le escriben y le hablan a todo el mundo y yo creo que estamos un poco en manos de ellos también y yo me sumo donde haya que contar y explicar y mostrar algo a quien quiera hacerlo pero me parece que ese es el tema creo que tenemos que empezar por ponernos un poquito de acuerdo entre los que creemos que estamos más informados y con mayor contacto para que el resto se vaya convenciendo de acá de que acá se puede construir una épica diferente que es un poco la de Pablo Bertunov un modelo popular abierto al mundo que quiera generar actividad nueva con buenos salarios buenos ingresos pymes emprendedores como todo lo que ha pasado y lo que pasa en el interior la semana pasada Pedro Viñó nos presentó un panorama muy alentador cuando habló de las potencialidades argentinas con la baja captura de carbono o alta captura de carbono un montón de temas que realmente eran muy motivantes y creo que podíamos sumar a eso nos encontramos me parece en un momento como en esos partidos de básquet que hay mucho lío nos faltaría un director técnico que haga un silbato para un minuto la pelota organice la jugada y podamos seguir jugando ¿no es cierto? ¿quién podría tocar ese silbato para decir para en un minuto organicémosnos? por ahí alguno de los que está en esta mesa más que tocar el silbato yo creo que hay que pegar un puñetazo en la mesa vengan todos para acá Enrique en cambio si uno hace un cambio si uno hace un cambio ya se empieza a cambiar la cosa y en ese cambio yo pienso que nuestra conversación debe tener un contexto distinto de alojamiento del otro e insistir con eso ¿no? yo estoy colaborando en Argentina Armónica que es un espacio de conversación en la diferencia liderado por el chino navarro Enrique Palmeiro donde está Gustavo Grobo también y demás sí hay diferencia pero hemos construido con los que yo voy conversando en la diferencia confianza para respetarnos sabiendo que ambos buscamos el bien común tal vez con caminos distintos y en eso estamos pero aprendemos los dos en esos espacios de encuentro ambos se enriquecen y aprenden esto es el camino que yo elegí no creo que sea el único camino ni que vaya a tener un éxito trascendente que cambie el destino de la Argentina pero intento por ahí este es mi compromiso actual Muy bien estamos llegando a las 20.30 le damos la palabra a Mariano Vinograd y lo vamos después a despedir a nuestro eximio invitado si les parece Mariano no quiero ser autorreferente ni vanidoso pero sí quisiera ser honesto con nosotros mismos este es un espacio de diálogo de pensamiento de inclusión del otro yo quisiera pedirle Enrique Seminario que le proponga a Chino Navarro que este grupo quisiera oír de él por qué se equivocó cuando en la plaza de la 125 estuvo del lado de Guillermo Moreno de Lustó de Cristina y de Alberto Fernández y cómo imagina que podía haber sido la situación si él hubiera estado del otro lado y no hubiera sido necesario el voto no positivo de Cobos y esencialmente que se imagina el domingo tenemos elecciones el domingo a la noche vamos a tener un resultado el lunes vamos a tener que empezar a trabajar podemos pagarle o no pagarle al fondo los derechos de giro pero tenemos que poner a la Argentina en marcha ¿cómo vamos a hacer con el 60% de pobreza si impedimos el desarrollo de la fuerza fotosintética? Es imperioso que el peronismo que el conurbano que los planeros pongan en marcha el desarrollo de las fuerzas fotosintéticas no hay Argentina no hay trabajo no hay educación no hay comida si seguimos impidiendo el desarrollo de la fuerza fotosintética la opción es Afganistán volver al siglo dieciséis ponerle velo a las mujeres y en fin y volver a la casa y a la pesca el momento es oportunísimo celebro que estemos en Antropoceno gracias por este espacio de no es de catarsis es de diálogo es de resiliencia gracias muy bien gracias a ustedes Héctor haciendo referencia a tu segundo nombre hace referencia a tu bisabuelo no es cierto quien hizo mucho también por Argentina queremos agradecerte y darte la posibilidad que nos puedas decir alguna palabra final y por supuesto ya sos un amigo Antropoceno Antropoceno te queremos aquí en próximas oportunidades porque sos una persona muy valiosa en este centro de pensamiento bueno muchísimas gracias voy a hoy dije que le había robado el título al ingeniero Aníbal Colombo le voy a robar las palabras finales a Ana diciéndole con los amigos de Nike Just Do It hagámoslo bueno le invitamos a Ana también para que estacen a Antropoceno Héctor te queremos agradecer de todo corazón como siempre le brindamos a todos los que quieran prender sus cámaras y sus micrófonos un muy fuerte aplauso y nos sentimos muy honrados de tenerte como colega y con tanta exposición bueno antes de irnos como siempre paso un avisito de cuáles son nuestros próximos encuentros ¿sí? un segundito ahí lo estamos teniendo muy bien próxima semana próxima semana ¿a quién tenemos? ya lo estuvimos anunciando mucho a Eduardo Lalo Creus concejal de La Matanza para hablar de el desarrollo de la fuerza productiva conurbana y ese espacio que queda para el biodesarrollismo en el tercer cordón ahí está el link igual le vamos a pasar el link Pablo Servi empresario fructícola el día 23 hablando del caso de recursos de tiempo y la generación de un futuro para Nauquén y finalmente un tema muy interesante nos confirmó esta semana ya está el título la situación educativa en la provincia de Buenos Aires vamos a hablar de educación con Diego Martínez consejero general de cultura y educación de la dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires y próximos temas estamos armándolos los invitamos a ustedes a que tomen parte y protagonismo nos acerquen temas traigan expositores y los ponemos en la agenda para octubre y para noviembre les queremos agradecer muchísimos a todos su presencia estamos muy felices de poder hacer este antropoceno todos los jueves y los esperamos Dios mediante la semana que viene con el mismo entusiasmo y las mismas ganas que caracteriza este grupo tan fervoroso y para los que no estuvieron presentes estará en la página de nueva YouTube que tenemos en pocas horas más subida este comentario gracias a todos que tengan muy buenas noches gracias